Cuando la mirada se unió, desde ese día, cuando sola me compras. Cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, no entendí. Y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas. Aunque huí, de lejos de tu casa, yo me fui. Y con tu beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Cuando fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Y supe que me amabas, no entendí. Y supe que buscabas más de mí. Y con mucho tiempo me esperaste, no llegué. Y supe que me amabas. Aunque huí, aunque huí, lejos de tu casa, yo nací. Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas, no entendí. Y con mucho tiempo me esperaste, no llegué. Y supe que me amabas.